¡Aaah! 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 Entra... Entra una... Entra una señora... Entra a su cuarto y se encuentra un cabrón ahí, ¿no? ¡Ah, cabrón! ¡Córrele, córrele! ¡Ahí viene mi marido! ¡Mi marido! Señora, le estoy instalando el internet. Disculpe. La costumbre, la costumbre. ¡Ja, ja, ja! 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 Fíjate, Pepito, Pepito tiene un hoyo en la cabeza, güey. ¡Ja, ja! Tiene un hoyo en la cabeza, Pepito. O sea, en la escuela le dice la maestra. Oye, Pepito, ¿por qué tienes un hoyo en la cabeza? Dice, no sé, maestra. Pero le voy a preguntar a mi mamá. Llega a la casa y dice, oye, mamá, me dijo la maestra que te dijera que te preguntara que por qué tengo un hoyo en la cabeza. Dice, mira, Pepito, lo que pasa es que cuando tu papá y yo te estábamos haciendo, cuando tu parte, de la parte de tu papá y la parte mía, ¿eh? ¿No? Colisionaba. Exacto. Tú ya ibas a nacer y tu papá me seguía metiendo su masacuata. Entonces, pues, tú venías de cabeza porque ya ibas a nacer. Por cierto. Por cierto. Una vez que te metí a la pinche riata, tu papá, pues, te pegaba en la cabeza. Si no se trató de pegarte, se te hizo un hoyo. Y dije, bueno, mamá, porque si vengo de nalgas, nos coge a los dos. ¡Nada vez! ¡Nada vez! ¡Nada vez! ¡Nada vez! No, mamá.